En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Las autoridades migratorias han confirmado la presencia de ciudadanos nicaragüenses entre los 415 inmigrantes encontrados por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en las últimas dos semanas en distintos hechos en el estado de Sonora, noroeste de México. De momento, los federales únicamente han informado que en el grupo hay personas de 19 países, incluidos 67 menores de edad, pero no precisaron cifras por cada nacionalidad. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las Relaciones Internacionales, hizo un llamado a un diálogo diplomático y respetuoso con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el discurso de en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. El Vaticano mantiene su postura de un diálogo a pesar de la persecución que el régimen sandinista mantiene contra la Iglesia Católica en Nicaragua. La policía sandinista aplicó 6.024 multas a conductores en la última semana en Nicaragua. En promedio, los agentes de tránsito aplican 860 sanciones por día y unas 35 cada hora, pero las amonestaciones a los infractores no están teniendo un efecto directo en la reducción de accidentes y muertes en las carreteras. Según los datos presentados este martes por el inspector general de la policía sandinista, comisionado general Jaime Banegas, en la semana del 18 al 24 de septiembre se registraron 1.035 accidentes de tránsito, con 17 personas fallecidas y 53 lesionadas. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró que declarará emergencia nacional por la crisis migratoria en la frontera sur del país centroamericano. Chávez aseguró que deportará a alrededor de 27 personas que realizaron un disturbio en la frontera sur de Costa Rica y refirió que estos se encuentran detenidos, asegurando que las deportaciones son un mensaje para los futuros migrantes que deseen pasar por territorio costarricense. Y en el ámbito internacional, la única mujer acusada por el atentado a la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, perpetrado en Buenos Aires el 1 de septiembre de 2022, Brenda Uliarte, se autoexculpó este martes mediante un escrito presentado por su abogada, Sabrina Mancilla. Uliarte afirmó que el diputado de la coalición opositora, juntos por el cambio, Gerardo Milman, cercano a la candidata presidencial por esa formación, Patricia Bullrich, pagaba a manifestantes para generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, aunque no dijo que financió el atentado. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Sigue dando que hablar el zarpazo, el robo, el atraco que la dictadura ha ordenado en contra del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Ayer, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se pronunció rechazando este descarado robo, indicando lo siguiente a través de su cuenta de Twitter, en su antigua cuenta de Twitter, hoy X, aquí está lo que escribió el presidente de Ecuador. El gobierno de Ecuador condena y lamenta la cancelación de la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Nicaragua. Se trata de una institución que ha servido para la formación de miles de latinoamericanos y que hoy es afectada por un régimen autoritario. Agregó que hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes sobre las decisiones de un gobierno que atenta contra los derechos humanos de los hermanos nicaragüenses. Entonces, nuestra solidaridad con INCAE, es lo que dice, o lo que indicó en su cuenta de X, antiguo Twitter, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Sigue dando que hablar varios expresidentes, entre ellos la expresidenta Chinchilla, de Costa Rica. Ayer también ha estado, se ha pronunciado sobre este tema que es parte de la seguidía de acciones criminales de la dictadura en contra del pensamiento libre, de la cátedra abierta, del pensamiento crítico, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra y de educación. Bien, por otro lado, hoy en el chingaste, y debo hacerlo porque es ya el chingaste del presidente de la reunión de la sesión número 73, 78, perdón, de Naciones Unidas, el representante del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las Relaciones Internacionales, habló y en medio de su discurso se solidarizó con Nicaragua. Me parece, tiene que ver con ese manejo del Vaticano, de las cosas, creyendo que, siendo menos directo, los dictadores van a ser menos crueles, lo cual está comprobado, es un error absoluto. Dijo que mantienen siempre la esperanza de que hay un diálogo diplomático y respetuoso. Usted, doña Díquel, se imagina a los guarangos dialogando diplomática y respetuosamente. Primero, de diplomacia no saben nada. Han demostrado que cada vez que pueden sacan una caja de ilustrar, con respeto a los que hacen este trabajo, ¿verdad? Y se ponen de bocateros a soltar improperios y vulgaridades en contra de quienes desde otro país le dicen, miren, ustedes son violadores de derechos humanos y son criminales. Diplomáticos no tienen nada. Y, por lo tanto, respetuoso tampoco puede ser alguien que escribe con el hígado, con las vísceras y que no tiene el más mínimo sentido común en relación a lo que significan relaciones de un país con otro. Por tanto, el arzobispo Paul Richard Gallagher entiende su posición, porque el Vaticano siempre va a poner la otra mejilla, pero que no espere mucho de la dictadura, que espere más bien más acciones en contra de la iglesia. La mejor muestra de que todo lo que pasa en Nicaragua, simplemente se desentiende la dictadura de llamados como este, es lo que pasó con las dos vírgenes. En la Virgen de la Merced del León hay un obispo que es simpatizante y casi forma parte de la cofradía de la dictadura, que es el caso de René Sándigo. Y, por el otro lado, en Matagalpa, la diócesis del obispo encarcelado por la dictadura, Rolando Álvarez, ahí no salió. En León, en las calles de la Virgen, lo cual celebramos porque así debería de ser, mientras tanto en Matagalpa la mantuvieron secuestrada porque esa es la sede del obispo que se encuentra infamemente recluido en los calabozos de la dictadura. Pero veamos lo que dijo Ignaciones Unidas, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para Relaciones Internacionales. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso a través también de las iglesias locales se redunda en interés de las poblaciones nacionales. Hay que decir una cosa. Pónganme de nuevo, por favor, el video del arzobispo Gallagher, porque es de las traducciones más espantosas que he escuchado en los últimos días. Lo pongo de nuevo simplemente para que ustedes afinen el oído y escuchen cuando hablan del diálogo, que le mandan un saludo y una solidaridad con Nicaragua y esperan que el diálogo sea diplomático respetuoso. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso a través también de las iglesias locales se redunda en interés de las poblaciones nacionales. La voz de Marciano, la de la traductora, horrible, de las más horribles que he escuchado en los últimos días en esta sesión número 78 de la Reunión Anual de Naciones Unidas. Allí estuvo, en el chingaste, el elfo maléfico Moncada. Moncada, colindres, conocido también como Pitipoá, dijo que él leía ese documento en nombre del dictador Ortega y de la vocera de la dictadura Rosario Murillo. En realidad eso no ocurre. Él lee el escrito que le manda a Murillo o que le encarga a Murillo que lea a Ortega. No tiene nada que ver. A ver, esto no es porque alguien me lo diga. Uno lo deduce viendo a Ortega, cómo habla, cómo él, en sus verborreas aburridas y asfixiantes, repitiendo lo mismo todo el tiempo, no ocupa el lenguaje que Murillo, que se cree poeta y no sé qué y no sé cuánto. Utiliza en los escritos que le dice a Moncada, léelo hacia el pie de la letra, ponete frente al espejo, léelo 30 mil veces para que se escuche bien. Este énfasis tienes que hacerlo acá. Dígame, Doña Díquel, antes de poner al elfo maléfico Moncada, ¿qué me quiere decir usted? Bueno, la verdad es que dice Doña Díquel que Moncada es simplemente una alfombra encima de la cual pasan los dos tiranos y él se siente complacido con que le pasen encima. Dice Moncada en esta parte inicial que hay un nuevo mundo, un nuevo mundo, esto es una cosa siempre subreal, un nuevo mundo que grita que quiere cambio, ese nuevo mundo quiere cambio. Afirma que ese nuevo mundo que ha gritado ahí en Naciones Unidas que quiere ese cambio, es el que le dice también a Naciones Unidas que se ha desvirtuado su papel y que ahora sirve, que mejor dicho que se ha convertido en un organismo de servidumbre para las potencias. Oigan bien quien lo dice, uno de los más serviles de la dictadura, el que sale a nivel internacional a defender a criminales y asesinos. Ese mundo de cultura de paz ha hablado en esta 78 Asamblea General de Naciones Unidas para continuar cada vez con más propiedad y certeza sembrando, cultivando y cosechando las transformaciones indispensables aún en estas Naciones Unidas cuya naturaleza ha venido siendo desvirtuada para convertirla desgraciadamente en un organismo de servidumbre y de dependencia a las potencias. Esa es la barra de Moncada, no la que está ahí en el último momento. Moncada no puede hablar de servidumbre porque él forma parte de una nomenclatura, la nomenclatura más sumisa y genuflexa que hemos visto en la historia del país. Moncada no puede hablar de servidumbre porque él forma parte de los serviles más vergonzantes que hemos visto en la historia de Nicaragua. Posteriormente entró en materia, entró en materia Moncada y digo entró en materia porque llegó a decir lo que hace cínica, le dijo, a ver en esto está en negrita y en mayúscula, cuidado me lo lees mal, cuidado me lo lees mal. Llegó a pedir reales. Sí, llegó a pedir reales Moncada, ayúdennos, denos reales le dice. Díganle a los estadounidenses que nos paguen. Lo de la sentencia de 1986, una sentencia que, un fallo, que Doña Violeta dijo, dejémoslo ahí porque hay que recordarles, cuando Doña Violeta subió el poder el país estaba en ruinas, estaba en ruinas, así lo dejaron los andinistas, en ruinas. Y tenía Doña Violeta que buscar una relación cordial con gobiernos que le significaran apoyo financiero, condonación de deudas, una reactivación económica, de nuevo, abrazar el libre mercado y buscar cómo sacar aquel país que estaba en escombros, completamente en el suelo, adelante de alguna manera. no podía pelearse con los Estados Unidos que lógicamente era su principal apoyo en el sentido de inyección económica y venir a decirle a Estados Unidos, mira, hay una sentencia como esta que hay que, hay que, Doña Violeta le dice, ¿sabes qué? Ok, déjémoslo ahí. Y Estados Unidos ha sido desde entonces uno de los principales países cooperantes con Nicaragua bilateralmente y si a eso le sumamos el comercio que es, como le decía ayer, el principal socio comercial, o sea, lo que pasa es que Ortega manda, Murillo, porque fue la que escribió esto, Murillo manda a lanzar diatribas a pedir reales, eso demuestra que están desesperados siempre por dinero y dice Moncada en esta parte, además de pedir los reales, dénos reales, dénos a los estadounidenses que nos paguen los 17 mil millones que eso es lo que dicen que está valorada la afectación, dice que si bien es cierto ese dinero no va a revivir a los muertos que provocó la guerra en los años 80 pero por lo menos lo que va a revivir son las finanzas de sus amos para que se sigan enriqueciendo, escuchemos. por eso, desde este podio de la 78 Asamblea General exigimos a Naciones Unidas hacer cumplir el mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que en el año 1986 sentenció a los Estados Unidos de Norteamérica a reconocer a Nicaragua al menos en parte los costos de la destrucción, la agresión permanente, el dolor y el sufrimiento de centenares de miles de familias durante la demencial y revanchista guerra impuesta a nuestro país y nuestro pueblo en lo que se llamó la contrarrevolución. Con eso, por supuesto, no se reponen las vidas, no se alivia el corazón partido de tantas familias y seres, pero al menos se reconstruye para todos los nicaragüenses la infraestructura económica, social, productiva, cultural que hicieron añicos con su grotesca intervención que como siempre, como cada vez, fue derrotada por el honor. La integridad y la gloria del espíritu nicaragüense por gracia de Dios. Es una broma de Andy Moncada, es una broma a él realmente y es tan pequeño que por eso es que la figura de elfo le cabe muy bien. Tienes un par de cosas acá que son simplemente rebatibles o mejor dicho, hay que aclararlas. ¿Cuántos muertos fueron los que produjo esa guerra criminal de los años ochenta provocada? No, a ver, aquí este, ese cuento de que viene una guerra de agresión de Estados Unidos, eso es una cosa que hay que aclararla, creo yo, y cada vez que sea necesario hay que hacerlo. miren, la dictadura sandinista de los ochenta quería que el comunismo reinara en Nicaragua, había nicaragüenses que no estaban de acuerdo con eso, había nicaragüenses que simpatizaron con el somocismo que se quedaron y que desde fuera también comenzaron a buscar cómo luchar contra el germen del comunismo que estaba ya ahí llevado por los nueve comandantes y sus colaboradores más cercanos, eso es una cosa, lo otro es que había abusos en el campesinado, en el campo doña Díquel, había abusos en contra de los campesinos, la gente de las zonas rurales, comenzaron a ver y a decir espérate un momentito, a ver, a ver, viene una reforma agraria ahora y lo que era mío ahora va a ser tuyo porque vos dijiste que esta revolución es para todos y entonces esta parcela que era mía ahora me la venías a quitar porque sí y a ver, tampoco y entonces comenzó ese malestar a generarse y vino la resistencia, la contra revolución o la resistencia nicaragüense, usted como quiera llamarlo, eso depende del lado que usted tiene, pero vamos al tema de los muertos, ¿cuántos muertos? 50 mil, dicen las cifras conservadoras, ¿cuántos de esos 50 mil muertos son producto de una persecución brutal que la dictadura sandinista hizo en contra de jóvenes de 14, 15, 16 años a los que obligó a ponerse un uniforme, a montarse un aca, a rodearse de granada, de faja de tiros y bayonetas e ir a una montaña a pelear a pelear ¿por qué? ¿a cuenta de qué? ¿a defender qué? Esas son son paréntesis de la historia que hay que sacarlos a relucir cuando viene un adláter como este un gamborimbo como es Dennis Moncada genuflexo en supremacía a contarse ahí en ese podio bueno pues que vino Estados Unidos y que agredió a Nicaragua y que esa agresión costó mucho dinero y una corte falla dice bueno Estados Unidos hay que pagarle a Nicaragua una indemnización por los ataques entonces el origen de todo esto el conflicto bélico de los años 80 hay que hay que verlo bien no es como te lo cuentan los enchufados y como te lo cuentan los estafadores porque son estafadores todos los que siguen justificando la revolución todos todos los que siguen justificando la revolución como algo bueno para Nicaragua no se dieron cuenta que la gente ya se ya se enteró una estafa entonces ese cuento de que bueno pues nosotros eran los buenos y los otros eran los malos vaya a preguntarle a usted a una madre nicaragüense que perdió a un hijo o dos en la guerra de los años 80 obligado por el servicio militar cuando eso y de nuevo yo lo cuento y cuando lo cuento me llega porque yo lo viví yo no tenía la edad para que me lleváramos pero mi primo sí y mis amigos mayores también yo lo vi cuando llegaban a un parque y estaban jugando los jóvenes y se salían como venados despavoridos y como pasa en la ley de la selva aquel jeep de prevención que era una era una cosa horrible no los perseguía a todos sino que se enfocaban en un específico el que le parecía que iban a poder alcanzar a ese lo seguían hasta que lo agarraban lo montaban en el jeep los criminales sandinistas lo montaban en el jeep a un chavalo de 14 15 años 16 años y después le mandaban a decir a sus padres que su hijo había sido reclutado para ir a pelear en la montaña por una revolución que era una estafa entonces cuando viene este 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 lamebotas de Moncada a decir bueno pues que los muertos no pueden eso no va a revivir a los muertos si no claro no perdiste a nadie vos casi se me hace la palabrota ahorita pero bueno tranquilo Luis no perdiste a nadie vos en esa guerra no perdiste a un hijo no porque ninguno de los comandantes ni Humberto Ortega ni vos que trabajabas en el ejército también vos no mandaste a nadie de tu familia a morir yo estoy clarísimo y soy testigo de como se manejaba eso porque había tráfico de influencias y te decían mira brother mandame a mi chaval aquí cerca de Managua hombre no me lo mandes a Molucucú no me lo mandes a zona de guerra mandamelo aquí para que y así se manejó eso entonces ni Moncada ni ninguno de los comandantes ni ninguno ni el Capirrosale ni ninguno de estos que eran los grandes uniformados en ese entonces ninguno mandó a un familiar a morir en la guerra ninguno cuando viene este malandrín este nano malandrín hablar así entonces uno es indigno a este tipo que me viene a hablar todavía reclamando plata para que sus amos sean los que se enriquezcan más de lo más de lo que ya son dice Kenneth Castillo nuestro amigo Kenneth manda un super chat dice buenas tardes mi estimado amigo Luis está super tu chaqueta te ves todo un magnate saludos a la audiencia esta es de paca loco le encontré aquí un goodwill así que no creas que me volví portentoso por eso entonces les cuento esto para que no se nos olvide que no se nos olvide donde viene esto porque cuando habla de que de que hubo una guerra de agresión y que son las víctimas esa guerra de agresión en la que se refiere Moncada tuvo como resultado la muerte de miles de jóvenes que ellos obligaron a pelear por ellos no ellos ojalá que fueran ellos los que estaban al frente de un de un de un blí no mandaban a su subalterno y su subalterno mandaban a su subalterno y el subalterno al subalterno y el que moriera el joven no morían ellos por el amor de Dios hay que tenerlo en cuenta y que no se nos olvide que no se nos olvide cuál es la historia aquí ya comienza con la verborrea mentirosa habla del bloqueo contra Cuba que no es un bloqueo un embargo económico verdad y aquí también se solidariza con Venezuela y pobre Venezuela por las sanciones y aquí interesante habla de Centroamérica y le agradece a Xiomara Castro que se ha vuelto también una mujer una pobre mujer que trata de congraciarse con Cuba y con el con el Castro Chavismo para ser parte de esa pandilla de gángsters que ocupan el poder en el continente y hasta la llama valiente se le olvida en ese momento verdad habla de Morasaña y de Sandino se le olvida que hasta hace poco Juan Orlando Hernández era el camarada de Ortega Juan Orlando Hernández a quien Xiomara Castro entregó a los Estados Unidos para que respondiera por cargo de narcotráfico acá en una corte todas esas cosas pasan al segundo plano cuando se trata de vociferar y ladrar todos a la misma vez y en el mismo tono nuestra solidaridad combatiente con el pueblo de Cuba de Martí de Fidel de Raúl de Miguel Díaz Canel hace 62 años de bloqueo asesino nuestra solidaridad combatiente con la República Bolivariana de Venezuela donde Chávez vive la lucha sigue y Nicolás ha venido venciendo todos los intentos destructivos nuestra solidaridad combatiente con los pueblos y gobiernos de nuestra región centroamericana que no desmayan en la lucha por la seguridad la paz para enfrentar venciendo el infierno de la pobreza a Honduras y su valiente Presidenta Xiomara Castro a Honduras nuestro hermano vecino donde Morazán y Sandino se encuentran nuestro abrazo familiar fraternal y siempre solidario ustedes se imaginan a Daniel Ortega leyendo eso en Naciones Unidas jamás jamás ustedes saben lo que haría Ortega no llegaría primero no llegaría con un discurso escrito llegaría a despotricar y a decir bueno pues hablar de William Walker no de William Walker de William Walker del imperialismo de la Unión Europea no llegaría con esto este es un escrito de asesínica y eso se nota se nota a leguas en la siguiente parte aprovechó Moncada para arrastrarse o sea se arrastró se desparramó se diluyó se derritió en goleos a China poniéndola como ejemplo de cooperación respetuosa entre hermanos mayores y menores entre hermanos grandes y chiquitos no sé si se refería él mismo con el tema de chiquitos menciona Corea del Norte también y a Bielorrusia es decir aquí esta parte de el escrito de asesínica tiene que ver con la rendición de la dictadura a sus patrocinadores los matones del mundo es decir China Corea del Norte y Bielorrusia entre los otros nuestra fuerza con la República Popular China la potencia que hoy muestra al mundo y a la familia humana como se practica y se vive la solidaridad la cooperación respetuosa la hermandad generosa entre hermanos mayores hermanos menores pero todos como una gran familia con destino compartido que luchamos para vencer las acciones de despojo y de estancamiento económico y pobreza impuesta a tantos nuestra solidaridad activa y combatiente con la República Popular Democrática de Corea en sus batallas históricas por soberanía y derechos al pueblo de Bielorrusia siempre digno y solidario nuestro respeto y reconocimiento no podía quedarse asesínica sin cepillar a Putin por favor lo pone como un paladín que quiere luchar contra los neonazis y contra el fascismo los expansionistas es decir el que está invadiendo un territorio y que mata a diario a decenas centenas y que ha matado a miles de ucranianos en la búsqueda de quedarse con un territorio que no le pertenece ese es el paladín de las libertades dice asesínica en el documento leído por Moncada dijo que el apoyo de la dictadura es invariable para Putin aquí no estamos es inamovible este apoyo para el dictador ruso y ahí mismo decidió sumar su saludo a los terroristas iraníes que forman parte también de esa manada de gángsters extracontinentales que apoyan al régimen del pervertido del Carmen nuestra fuerza solidaria y combatiente con las heroicas luchas que libra la federación de Rusia por la paz y la seguridad para un mundo que debemos todos defender de las amenazas crecientes de los imperios y sus políticas neonazis sus emblemas y contenidos fascistas que pretenden retornarnos a la insólita perversión de guerras expansionistas y de dominio que han dejado millones de muertos y de familias destrozadas en todo el mundo nuestro apoyo a la federación de Rusia es un apoyo invariable y una alianza humana ineludible por la seguridad el diálogo y la concordia esencial insustituibles para la comunidad humana nuestra solidaridad y cercanía con la república islámica de Irán otro ejemplo de compartir y convivir con pueblos asolados por la avaricia imperial a pesar de la incesante desmedida e infernal arrogancia de los que se creen superiores lo reafirmamos no nos separan y juntos recorremos caminos de valentía y dignidad no sé cuántas veces lee antes este documento pitipoá moncada pero siempre siempre se equivoca siempre trastavía y no hace los énfasis y seguramente luego inmediatamente de que termina lo debe llamar asesino y que lo hiciste mal otra vez tanto que me empeño yo en lucirme en el escrito y que la gente note que soy una maravilla en estas cosas como este paseaje en todo aquí en esta parte en lugar de decir amedrentar dice amadrantar luego corrige porque seguramente se da cuenta de que lo van a regañar y esta es la parte en la que supuestamente se muestra digno verdad y que las sanciones no los no los definen no los amedrentan no los rinden no los discapacitan pero extrañamente berrea berrea y berrea contra las sanciones otra vez las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen ni nos amedrentan ni nos discapacitan ni nos doblegan ni nos llevan a vendernos o rendirnos no conocemos la palabra rendición permítame reafirmarlo las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen ni nos amedrentan ni nos discapacitan ni nos doblegan ni nos llevan a vendernos o rendirnos no conocemos la palabra rendición solo se rinden ante China ante Rusia ante Irán ante Corea del Norte ante los cubanos los venezolanos a eso si se les rinden y es contradictorio porque dicen que las sanciones no les amedrentan no les amedrentan perdón no los rinden pero viven quejándose berrean y berrean en contra de ellas hasta el punto que lo primero que hizo cuando entró en materia como se les puso hace un rato fue pedir reales necesitan reales y entonces como es que las sanciones no afectan y siguen cada vez que pueden berreando en contra de ellas no se les entiende Josh Roots Color Bar recuerde Josh Roots Color Bar ya paramos con moncada suficiente con esto pero siempre que ponemos los videos y eso lo explico porque hay gente que dice para que nos pone esto para desmentirlos para desnudarlos simplemente Josh Roots Color Bar recuerde es su mejor opción para que su cabello siempre luzca joven se vea rejuvenecido después del reddock y refrescamiento en el color que le realizan en la 6809 Chime Rock 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando allá en Josh Roots Color Bar y usted se vea siempre espectacular hoy en otras noticias el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez anunció que ha instruido la declaración de emergencia emergencia nacional en Costa Rica debido a la llegada de migrantes de todas partes del mundo que buscan como alcanzar la frontera con los Estados Unidos dice que ahí llegan chinos cubanos colombianos venezolanos haitianos hasta de Bangladesh que han llegado y por eso a partir de hoy dice que ha instruido que en Costa Rica se declare emergencia nacional yo he instruido a los jerarcas involucrados que ya esta situación amerita declarar una emergencia nacional que se vive en el país debido a la cantidad de personas que están pasando por nuestro territorio añadió el presidente de Costa Rica que también ha orientado al ministerio de seguridad pública que se ponga mano dura y por qué porque algunos de los migrantes confunden dice él cordialidad y cortesía con debilidad y eso no lo pueden permitir porque se ha armado alguno que otro relajo en Costa Rica de parte de algunos migrantes y por eso anunció que hay más de 20 que van a ser deportados creo que venezolanos la mayoría de ellos o todos y si alguien más se atreve a hacer lo mismo que mejor piense si va a llegar a Costa Rica porque la misma receta le van a aplicar tenemos a 25 27 personas que se comportaron mal detenidas también ordené a la dirección general de migración y extranjería que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o el país de origen entonces si alguien cruzó el tapón de Darín que no es fácil se los garantizo llegó a Costa Rica y se portó mal faltándole respeto a nuestras autoridades haciendo disturbios el mensaje es va de vuelta a su país de origen porque aquí no se lo vamos a tolerar empiecen a meditar quienes estén pensando venir a Costa Rica se pone compleja la cosa para los migrantes en Costa Rica más de lo que ya estaba más de lo que ya estaba definitivamente con este anuncio del presidente Rodrigo Chávez espero que hoy como todos los martes hayan enviado su mensaje pidiendo TPS o hayan llamado recordando que Nicaragua necesita TPS como se lo han aprobado a los venezolanos acá acá hay una nota de la voz de América de nuestro colega Pernalete en el que indica que esta decisión de la administración Biden de redesignar TPS para los venezolanos ha activado a los nicaragüenses que debe seguir la línea de empujar para que se logre lo mismo con más de 300.000 con nacionales que estamos aquí sin estatus migratorio regular le damos la nota de la voz de América la ampliación del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés a favor de los venezolanos es motivo de celebración para esta comunidad sin embargo también es una razón para que los nicaragüenses en Estados Unidos insten a la Casa Blanca para adoptar una medida similar para los nicaragüenses es urgente para los miles de miles de hermanos nicaragüenses que han venido huyendo de la dictadura criminal de Daniel Ortega un alivio temporal para ciudadanos de Nicaragua podría beneficiar a más de 300.000 ciudadanos de ese país muchos de los cuales han arribado a territorio estadounidense luego de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018 creemos de que la administración puede hacer más y lo puede hacer ahora tiene el poder ejecutivo de redesignar el TPS para nicaragüenses que no pueden volver a casa seguro el gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada la redesignación del TPS para beneficiar a los venezolanos que hayan llegado al país antes de julio de 2023 el TPS para los nicaragüenses se aprobó en 1999 para proteger a los afectados del huracán Mitch hasta la fecha este instrumento migratorio se ha extendido en validez y no puede admitir a nuevos solicitantes José Pernalete Voz de América Miami y la idea no es que bajemos la guardia sino que aumentemos las acciones para que se vea que el interés está ahí y debemos de empujarlo todos llamando mandando texto organizando plantones ahí no es asunto de que si vos pensas aquí vos pensas allá no es para que todos tengamos la posibilidad al igual que los venezolanos de alcanzar la redesignación del TPS si señor y si usted quiere sonreír plena y orgullosamente su mejor opción es Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler ahí es la dirección a la que usted debe llegar pero antes marque el 305 223 7 7 6 6 para que lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo sonrisa sana sonrisa reluciente sonrisa limpia sonrisa orgullosa solamente en la va a mostrar luego de salir de Sweetwater Dental Clinic allá en la 105 00 West Flagler ha aparecido un video de la embajada de la dictadura cubana en Washington en donde se ve a una persona lanzando un cóctel molotov en contra de las instalaciones veamos este esto es un video que ha divulgado la la embajada de la dictadura cubana ahí ustedes ven la persona ahí se acaba de poner en la parte derecha está preparando el cóctel molotov en la parte derecha varias personas lo vieron verdad ahí está preparando con fósforo con encendedor como sea verdad y luego se ve el momento pasa una persona delante de él y luego decide que es el momento de tirar al interior de este edificio ahí va una persona que va caminando y después de esto ya él decide que es el momento en el que va a tirar el cóctel molotov a la parte interior de este edificio que es el que el que alberga la embajada de la dictadura cubana en Washington que les parece después de que se divulgó el el vídeo aquí está lo que dice el criminal que representa como canciller a la dictadura cubana Bruno Rodríguez momento en el que terrorista llega frente a la embajada de Cuba en Estados Unidos prende los cócteles molotov y los lanza contra la fachada de la misión el material fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el vídeo original de la cámara de la misión diplomática de Cuba en Washington eso es lo que dice y muestra el vídeo ¿no? después y aquí uno dice aquí uno termina de entender que esto es un autoataque y esto lo digo con la certeza de que así es porque la seguridad del estado cubano es a rechazar estas cosas y si aquí los Estados Unidos se tragan el cuento bueno sería una de las cosas absurdas de las que están pasando como eso de que le van a dar permiso a empresarios cubanos para que obtengan préstamos aquí solamente para hacer un paréntesis ¿qué requisitos debería de cumplir un empresario cubano para poder trabajar ser de la dictadura un empresario que está legado con la dictadura solamente por todo lo demás olvídense entonces yo le digo que esto es un autoatentado porque el mismo Díaz Canel confiesa a través de este tweet que ustedes van a ver o este mensaje en la red de X ustedes van a ver cómo aprovecha para pedir que lo saquen de la lista de países que patrocinan el terrorismo ay Dios mío por favor o sea tienes que ser bien tienes que ser bien bruto para no darte cuenta de que es un autoatentado miren lo que dice Díaz Canel además de investigar y sancionar al culpable las autoridades norteamericanas podrían ser justas y darles el lugar que merecen la lista de patrocinadores de terrorismo a quienes auspician estos actos también por justicia aquí está dejen a Cuba fuera de la lista o sea hagamos una cosa mandemos a hacer esto a propósito de que acaba de pasar la comparecencia en la ONU el piquete masivo de gente pidiendo fin del bloqueo Díaz Canel que llega como el mesías y lo reciben con vítores y con flores y con petardos digo con minervas flores con vivas y demás una cosa extraordinaria y después aparece este atentado rarísimo no se quemó nada no pasó nada el cóctel molotov que tiró el mismo están buscando al responsable que lo busquen en la seguridad del estado cubano ahí lo van a encontrar y de nuevo hago la afirmación porque el mensaje de Díaz Canel en X en el antiguo Twitter es una confesión prácticamente vean esto a estos que hicieron este acto abominable deberían de meterlo en la lista de los que patrocinan el terrorismo eso es autoridades norteamericanas deberían de ser justas y además sacarnos a nosotros de ahí a ver muchachos a ver muchachos y muchachas no es evidente bueno no sé pues perdonen pero yo que soy extremadamente mal pensado pues lo único que puedo concluir es esto un autoatentado verdad en la sede de la dictadura cubana en Washington que casualidad no un hombre llega y ustedes lo ven en el video llega comienza a preparar un cóctel molotov son dos botellas o dos dos artefactos perdón pasa con la gente la gente lo mira el tipo está ahí tranquilo preparando lo que va a lanzar y no pasa nada y se lo tira y se va y digo yo y ahí en la y lo guarda de seguridad de esa embajada donde estaban porque todos los edificios que son sedes diplomáticas y más en Estados Unidos están reguardadas por por gente de la seguridad que le otorgue el país pues resulta que no hay nadie el tipo está ahí se pasea alegremente prepara su cóctel lo tira dos veces dos dos artefactos y se va están investigando están buscando a responsables busquen en la seguridad del estado cubana ahí está Díaz Canel confesó que hicieron este acto para aprovechar y pedir que lo saquen de la lista de países que patrocinan el terrorismo que evidente y que obvios que son podrían hacerlo un poco mejor parecieran de pronto de pronto uno los puede ver como muy astutos a estos criminales pero pero esto es absoluto y totalmente burdo y estoy seguro que al final la investigación va a determinar que no encontraron al tipo y van a prometer que eso no va a pasar nuevamente bien quiero invitarles aprovechar este momento para invitarles a una actividad se acuerdan que hace unos meses Loquin estuvo en Georgia con Carlos Mejía pues ahora va a la cuneta Son Machín el próximo 7 de octubre va a estar allá en Georgia en Milinda Managua ahí va en el local de Milinda Managua en Georgia ahí va a estar la cuneta Son Machín sonando el amor fritanguero y toda esa música alegrísima ahí está la dirección 60 dólares la entrada nos han invitado a llegar vamos a ver si podemos ir y nos han dicho también que vamos a rifar entradas para este evento los patrocinadores veamos a Frijol verdad el vocalista de la cuneta Son Machín hablando de este evento 7 de octubre usted no se lo puede perder si está en Georgia o cerca de Georgia usted no se lo puede perder que nota mi gente acuérdense que vamos a estar en Atlanta el 7 de octubre la cuneta Son Machín pueden encontrar su entrada en Milinda Managua o en línea tense pendiente que el 7 de octubre se va a quedar por ahí en Atlanta ríenla hola pues es simpático no simpático siempre Frijol antes de esta actividad del 7 Luis Pastor González ahí en Milinda póngame por favor el cartelito ahí en Milinda Managua en el mismo lugar en Nicaragua en Kusinembar Kusinembar ahí va a estar Luis Pastor este domingo primero de octubre a la una de la tarde así que si quieren disfrutar del arte de la música nicaragüense del Son Nicaragüense el Son Nica con Luis Pastor en Atlanta va a estar este domingo primero de octubre en la 5530 Buffer Highway North Cross en Georgia ahí está el teléfono en pantalla 470 385 6132 para que ustedes vayan y disfruten de la música de Luis Pastor y el 7 de octubre la cuneta son machín allá en el mismo lugar Milinda Managua Nicaragua Kusinembar ok están invitados acá en Estados Unidos hay un tremendo escándalo alrededor del senador Bob Menéndez senador demócrata presidente del comité de relaciones exteriores del senado fue acusado el viernes de delitos de corrupción particularmente de recibir dinero de un país del medio oriente país que es enemigo de Estados Unidos dinero no está muy clara su procedencia pero Menéndez dijo que primero de que el dinero es parte de sus ahorros que lo tenía guardado en su casa y lo tenía guardado dice Menéndez al estilo de los viejitos él es añejo lógicamente un senador añejo de origen cubano y como él ha hecho chapado un tanto a la antigua no cree mucho dice él en cajas fuertes y lo tenía guardado en diferentes lugares de su casa y lo venía recogiendo por su trabajo y porque bueno para responder algunas necesidades de su familia en Cuba que ha sido embargada también tenía unos lingotes de oro ahí en su casa y por tanto el señalamiento que le hacen es corrupción él niega esto le piden su renuncia y dice yo no voy a renunciar y voy a demostrar que están equivocados veamos como lo informa la voz de América en su primera intervención pública desde que fue imputado de cargos federales relacionados por presuntamente recibirle sobornos al gobierno de Egipto junto a su esposa Nadine Menéndez a cambio de entregar información sensible y protegerlos para recibir miles de millones de dólares por ayuda por parte de Estados Unidos Bob Menéndez se defendió creo firmemente que cuando se presenten las pruebas no solo seré exonerado sino que seguiré siendo el principal senador de Nueva Jersey varios demócratas incluidos el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy el presidente del partido demócrata de este estado Leroy Jones y el senador demócrata por Pensilvania John Fetterman han pedido su renuncia algo que no está en los planes de Menéndez y a cambio explicó su relación con Egipto siempre he responsabilizado a esos países entre ellos Egipto por las violaciones a los derechos humanos la represión contra sus ciudadanos la sociedad civil y más allá aquellos que ahora intentan tergiversar mi posición respecto a Egipto simplemente no conocen los hechos y aunque no se refirió a los lingotes de oro ni al auto de lujo confiscados en su residencia por el FBI se pronunció sobre los casi 500 mil dólares en efectivos hallados en bolsillos de ropa y sobres durante 30 años he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta personal de ahorros que he mantenido para enfrentar emergencias y debido a la historia de mi familia frente a confiscaciones en Cuba esto puede parecer anticuado pero este dinero proviene de los ingresos que he recibido legalmente durante todo este tiempo el caso que imputa también a tres empresarios de Nueva Jersey ha sido asignado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan cuya primera audiencia se celebrará este miércoles 27 de septiembre alegamos que tras bastidores el senador Menéndez estaba haciendo esas cosas para ciertas personas aquellos que lo sobornaban a él y a su esposa complicada la situación para los senadores Menéndez que es la segunda vez en una década que enfrenta cargos criminales hace un tiempo junto a su esposa fue señalado de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de la influencia o de su influencia a favor de tres hombres de negocio en New Jersey vamos a ver qué pasa con el senador Bob Menéndez quiero invitarlos a un evento que se va a dar en Costa Rica que tiene pendientes también de la transmisión en las redes es la invitación al foro que está lanzando expediente abierto este se va a realizar el 28 de septiembre a las 10 de la mañana hora de Centroamérica es el foro las sanciones internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios va a estar Rafael Uzcategui también el cubano Armando Chagaseda Rafael es venezolano va a estar Manuel Orozco de la Uintelamericana María Laura Alvarado que es coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales de Monteverde y también va a estar Enrique Sáenz economista y exdiputado nicaragüense todo esto se va a estar llevando adelante en el foro que se va a realizar el 28 de septiembre allá en Costa Rica para que estén pendientes de lo que ocurra en esta actividad Sí, sí vamos a verlo en un momento vamos a hacer la pausa comercial y venir con Juan Sebastián Chamorro que es nuestro invitado hoy para hablar del robo de Incae y la hipocresía de la dictadura a través de Moncada en Naciones Unidas antes quiero hacerle un anuncio también de la familia Multiservices ¿saben qué? están buscando en la familia Multiservices preparadores de impuestos escuche bien si usted quiere trabajar con la familia Multiservices es su oportunidad me decían los amigos de la familia Multiservices ¿cuáles son los requisitos? usted que acaba de llegar de Nicaragua a lo mejor cumple con estos requisitos y tiene su empleo están buscando preparadores de impuestos tiene que ser contador o administrador de empresas eso es uno de los requisitos no tiene que hablar inglés wow eso es ya paso adelante basta con que lo lea que lea el inglés lo entienda y entonces esté en la disposición de lanzarse al agua y una de las cosas más maravillosas que hay de esta plaza me decía la gente de la familia Multiservices es que puede trabajar remotamente es decir puede trabajar desde Los Ángeles puede trabajar desde Nueva York desde su casa si me lo dijeron ¿cuáles? no es necesario que esté en Miami no no es necesario usted llame a los teléfonos ahí los tiene los teléfonos es contador público es administrador de empresas sabe leer el inglés no tiene que hablarlo tiene que hablarlo sabe leer el inglés lo entiende puede trabajar con eso y está usted invitado a trabajar desde su casa allá en en Tennessee en Indianapolis en Washington en Detroit en donde quiera en Los Ángeles en San Francisco marque a la familia Multiservices y entonces va a obtener usted la plaza que está necesitando para trabajar en su ramo imagínese usted a mí yo le digo que nosotros hemos bendecido ¿por qué? porque yo aparte de ya saben aparte del Uber que lo hago en la mañana para pagar los biles que no aguantan y no esperan trabajo en lo mío y eso es una cosa que no todo el mundo puede hacer aquí es una bendición realmente hacer lo que uno ama hacer que es en este caso la comunicación el periodismo es una bendición es que usted acaba de llegar es contador es administrador la familia Multiservices está necesitando gente para capacitarlo y ser preparadores de impuestos ya que viene la temporada entonces pilas pilas que ahí está la plaza fija los teléfonos márquele y entonces que sea usted parte de la familia Multiservices para que obtenga su trabajo y sea también parte de una firma de gran prestigio acá en los Estados Unidos pausa comercial amigos televidentes antes hágase Patreon triple W punto Patreon punto Compleca Café con Voz esa es la ruta para que usted desde tres dólares mensuales se convierta en patrocinador directo de este programa y juntos como aliados rompamos el muro de la censura que los Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua cada vez que se suma una persona a la familia de los Patreon nosotros sentimos que estamos siendo respaldados que estamos siendo abrazados por ustedes porque es una manera de autosostenernos de ser autofinanciados y eso es solamente gracias a la confianza y la credibilidad que ustedes tienen en este su programa siganle dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y volvemos con Juan Sebastián Chamorro Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz